Tienes 3 segundos para adivinar al menos 40 de estos... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Esos de Dragon Ball me estresan porque a mí se me olvidan los pinches nombres! ¡Ay, Dios mío! Tienes 3 segundos para adivinar al menos 40 de estos 50 personajes de la saga de Dragon Ball. ¡Uy! ¡Uy! ¡Este tiene un nombre todo! ¡Raro! ¡Eh! ¡Ay! ¡El gatico! Es que yo le decía al gatico, el gatico, el gatico, el gatico. ¡Ay, tengo nervios! ¡Bigote! ¡Yo le decía a Don Bigotes! ¡Bajin Bu! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este era el que cuidaba ya al Don Supremo! ¡Ay! ¡El payaso! ¡No me acuerdo! ¡Eh! ¡Uy! ¡Este era de los malos! ¡Mmm! Y a mí me encantaba como él hablaba. Como todo costeño. ¡Ay, eh! ¡Que no sé qué tal! ¡Cami Samas le contó un verdadero relato extraño de hace 100 años a Mr. Popo! ¡Carriberga! ¡Ya no es bien donde tenga que llamar a Cari Mondado! ¡No llamo a la fiscalía! ¡No joda! Este costeño se llama... ¡Este costeño se llama! ¡Uy, no me acuerdo! ¡Kayosama! ¡No! ¡Ah! ¡Este! ¡Este tiene un nombre parecido como a decir Jackie Chun! ¡Eh! ¡Eh! ¡Marín! 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 ¡Este es el que tiene la voz de Jennifer Anno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Genifer Anno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Este es el primero! ¡El primero de los malos! ¡Este es! ¡Ay! ¡Cómo se llama! ¡Ay! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Como el pícoro uno! ¡Ay! ¡El gatico de Yamcha! ¡Ese es! ¡Eh! ¡Este es! ¡Eh! ¡Este es! ¡Eh! ¡Diesiocho! ¡$17! ¡$16! ¡$15! ¡$18! ¡$18! ¡Bulma! ¿Él es diecinueve? Y no, no sé, no sé. Estoy confundida. No sé por qué ella... El dragón, obviamente Ah, no, pero el dragón tiene un nombre que se llama Las estrellas del dragón Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Ay, él se llamaba como decir Como decir Pepe Él se llama como Pepe Grillo Pepe Grillo, creo Sí, sí, sí Si lo reconoces, deja tu respuesta en los comentarios El secretario del Ese, ¿cómo se llamaba? Ese era el secretario del Ese era el secretario del Gatico